Verano Flow ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrado en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Fuente que te vien a saber que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te viste simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jalé pa' acá ¿Por qué no eres mi testigo? Mi fantasía contigo Susurrado en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Mezclando con DJ Brian Dembow Un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toda Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O I'm soon to realize you're an epic fail So don't tell your guys and I'll see your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, gettin' some new days Gettin' some new days, 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 days Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toda Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede dar Un show pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toda Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo No solo será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Hey, caro G Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Hey, te boté Derivando y te solté Yo te solté Por el carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Mezclando con DJ Brian Dembo Baila, baila Baila, baila Baila, baila Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se menea Me tienes loco You know Ella que al gusto va Y tu figura Me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow Bailando de Wembo así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura Y dale pa' el suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que bailes Eh, eh Mueve la cintura Dale pa' el suelo Mañana amaneces Encima del mes Baila, baila, baila Y baila Baila Pa' que lo bailes Eh, eh Pa' que lo muevas Eh, eh Pa' que lo muevas Pa' que lo muevas Pa' que lo muevas This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Mi body's been a dinero We part each other extremo Extremo, 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 extremo Aba, 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 aba Arriba, 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 arriba Aba No soy ni riddim ni sunai Si no estoy lista luzco fly La rosalía me dice que es loco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy trope y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hacu una matrata como timón y tumba Voy pa leyenda así que dale zumba Los dejo y cego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la ruba This is the rhythm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!